Un nuevo homicidio en Rosario, esta vez en el barrio Santa Lucía. Dos mujeres mataron a un ciclista y dejaron una amenaza. En los 55 días que van del año, el departamento Rosario acumula ya 51 homicidios. Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, hubo dos nuevos crímenes en la zona oeste de la ciudad. El primero se dio en barrio Santa Lucía, donde un hombre que circulaba en bicicleta fue atacado a balazos y murió en ese mismo lugar. En tanto que más tarde asesinaron a otra persona de 25 años en la zona de Río Bamba y Felipe Moré. El primero de los homicidios ocurrió pasadas las 21 en la zona de provincia de Misiones y José Manuel Rosa, colectora de circunvalación. Según los testigos del ataque, detallaron que dos mujeres en moto pasaron por el lugar y a los pocos segundos se escucharon detonaciones. Al salir a ver qué pasaba, se encontraron con que un joven de unos 22 años que iba en bicicleta fue atacado. Pese a que intentó incorporarse para buscar ayuda, la víctima quedó tendida en el suelo sin vida y los vecinos dieron aviso al 911. Tras constatar su muerte, los agentes policiales informaron del hecho a la fiscal Paoli Cellic de turno en la unidad de homicidios dolosos. El personal de la Agencia de Investigación Criminal trabajó en la escena de crimen donde levantaron ocho vainas servidas calibre 9 milímetros, un cartucho intacto y una nota amenazante que quedó sobre una de las ruedas de la bicicleta. En tanto que pasadas las 3 de la mañana, personal policial se hizo presente en Río Bamba y las vías férreas, a la altura de Felipe Moré, donde los vecinos reportaron el cuerpo sin vida de un joven de 25 años. Tras revisarlo, se constató que presentaba 3 orificios en la espalda, otros 3 en el brazo derecho y uno en el izquierdo. Por el momento, la policía no dio más detalles sobre la mecánica de este segundo ataque.